De Miraflores, un conductor de radiotaxi fue amenazado por su pasajero con un arma de fuego. Esa persona se encontraba en presumible estado de ebriedad. Efectivos policiales lograron salvar al conductor, reduciendo al sospechoso. Él es don Eric Aguilar, conductor de radiotaxi, y jamás pensó que viviría una experiencia traumática en la que sintió su vida en peligro, ya que cuando trabajaba normalmente recogió a esta persona, quien en presumible estado de ebriedad le habría amenazado con un arma de fuego al momento en que el taxista le cobró por sus servicios. He sido víctima de un encañonamiento de una persona, de un tipo, justamente en la Tejada, ¿no? Y le he pedido que me cancele a unas dos cuadras de subir a mi móvil. Me he dado cuenta que estaba con tufo alcohólico y no me hablaba. A unas dos cuadras ya ha sacado su arma. Yo tengo plata, carajo, me he dicho me voy a matar, te voy a matar a vos y me he empezado a encañonar. Para salvar su vida, don Eric trató de comportarse lo más sereno posible. Hasta un módulo policial que se encontraba cerca para pedir auxilio a los uniformados. Y con el policía ha tratado de reducirlo durante una cuadra, no ha podido. Con mi mismo auto he tenido que ir a pedir ayuda a la patrulla del caballito y ellos han bajado entre tres policías y lo han reducido. El sospechoso, al verse acorralado por los policías, se habría golpeado la cabeza con su propia arma, ocasionándose una serie de heridas policontuzas. Tremendo, mi amigo, tremendo. Yo no me esperaba esa situación, pero más bien que no va a pasar nada. El agresor fue arrestado y conducido a dependencias de la Fuerza Anticrimen, donde el conductor de Radio Taxi sentó su denuncia formal contra esta persona. Sin embargo, este caso demuestra el riesgo que también corren choferes que trabajan en horas de la noche para poder ganar algo más de dinero. Gracias por ver el video.